En la temática que estamos viendo, vamos a entrar a un otro tema. En la clase anterior habíamos visto los elementos de maniobra que se utilizan en el mando. También hemos visto elementos de indicación, señalización y alarma que se usan en el mando. Y bueno, habiendo terminado eso, vamos a entrar a ver otros elementos que también se usan en el mando, que hasta la fecha si quieren no lo hemos mencionado. Si lo hemos mencionado, ha sido muy esporádico si quieren, pero vamos a ir conociendo estos dispositivos. Pero son parte del mando, del circuito de mando. Por eso no lo hemos visto en la parte de potencia si quieren. Bien, el nombre que tiene este dispositivo se lo conoce como Zelle de Tiempo. También el otro nombre que tiene es Temporizador. Algunos otros también lo conocen como Timer, si quieren. Pero en realidad es un dispositivo que si quieren, así en forma específica, es un dispositivo que controla tiempo. Y ahí viene el nombrecito que tiene es Zelle de Tiempo, si quieren es un controlador de tiempo o Temporizador, que es lo mismo. O el otro nombre que también a veces le asignan, digamos, los usuarios. Pero Zelle de Tiempo, Temporizadores o Timers son lo mismo. Bien. Entonces, ¿qué es un Zelle de Tiempo? Un Zelle de Tiempo es un dispositivo electrónico, ¿ya? Cuya función, dice, es la de controlar el tiempo. Entonces, es como un Zeloj, si quieren. Nosotros tenemos el Zeloj y nos sirve para controlar el tiempo. Entonces, quiero controlar el tiempo que dura esta clase. Bueno, habilito mi Zeloj y cuando termine me puede avisar, ¿no? Que ya es la hora. Entonces, hay un equipo que me permite controlar el tiempo. Entonces, este dispositivo se le dé tiempo o Temporizador o Timer. Es un equipo electrónico que normalmente se usa en el mando y su trabajito. Entonces, puedes controlar el tiempo. Bien. Pero vamos a ir viendo que ese control de tiempo debe responder a necesidades que tiene, en este caso, los procesos. En muchos procesos van a ir viendo que se requiere usar estos dispositivos. Y si yo requiero para que mi proceso, mis máquinas, todo trabaje correctamente, entonces, debo recurrir a estos dispositivos. Ahora, el otro tema es de que no hay un solo Zelle de Tiempo, sino hay varios tipos de Zelle de Tiempo. Entonces, hay que conocerlos, ¿no? Así como estamos conociendo en las protecciones a unos y a otros, también en este caso, hay que conocer a los diferentes tipos de Zelle de Tiempo que se fabrican y que están disponibles. Y que nosotros, como usuarios, podemos elegir, ¿no?, para una aplicación específica, de tal manera que la solución, la solución que ustedes den, sea la más simple posible. Por eso es que se fabrican diversos tipos, ¿no?, para que el usuario pueda elegir el temporizador adecuado para una aplicación. Si yo no conozco mucho, digamos, de temporizadores o no he estudiado mucho, es muy difícil, digamos, de que pueda achuntarle, elegir uno y se solver. O sea, he elegido mal y me voy a ir perdiendo mi tiempo ahí, ¿no?, porque el temporizador que he elegido no es el adecuado, ¿no? Mi circuito se me hace mucho más complejo o al final no hay solución, ¿no? Entonces, por eso es que hay que conocerlos. Bien, este dispositivo se refiere al Zelle de Tiempo. Se lo utiliza en la parte aplicativa con el fin de introducir retardos de tiempo. O sea, estos retardos de tiempo vienen por necesidad del proceso. Un ejemplo vamos a darles. Por ejemplo, el arranque de un motor, un arranque estrella delta. Nosotros arrancamos en estrella. Y luego se desconecta la estrella y se conecta el delta para trabajar todo el tiempo. Pero alguien tiene que hacer esa conexión o esa desconexión, ¿no? Y ¿quién hace esa conexión o esa desconexión? Bueno, un temporizador, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese arranque, en ese manejo de ese proceso, yo necesito que alguien me controle el tiempo de arranque en la conexión estrella. Y cuando pase ese tiempo, quiero que ese circuito, si quieren, o mi motor, deje de conectarse en estrella porque ya ha terminado el arranque y se conecte en delta para funcionamiento nominal. Entonces, necesito introducir un retardo de tiempo. Y por lo tanto, hay necesidad de usar un retardo de tiempo. Ejemplos como ese o otros podemos ir enumerando y vamos a ir viendo un poquito más allá. Entonces, estos retardos son propios, ¿no ves? Del comportamiento del proceso, jóvenes. De ahí sale. No sale de un invento de nosotros. Sí, nos va a decir, hay un operador. ¿Sabe qué, ingeniero? Yo quiero que mi máquina empiece a funcionar. Yo voy a presionar el pulsador de marcha. Y ese dato no quiero que entre. Sino quiero que entre a los 10 minutos de que haya hecho eso. Y trabaje media hora y luego se pare. Sí, no hay problema. Ahí hay temas de tiempos. Entonces, esos retardos yo tengo que anotarme. Y luego, en función de eso, no ve. Diseñar un circuito de mando que me permita manejar a esa máquina así, de la forma que quiere el operador. Responder a esas sus necesidades. Entonces, para eso, bueno, hay que usárseles y lo usamos. ¿Ok? Bien. Los gelés de tiempo en forma general, Jorge. En forma general. Porque hay varios tipos, les he dicho. Pero vamos a hablar inicialmente en forma general. Los gelés de tiempo, como son equipos electrónicos, más o menos tienen este acabado, si quiere. O otro que podemos mostrarles. Pero en forma general tienen aproximadamente este acabado. No todos, pero ya vamos a ir viendo. Como pueden ver, es un dispositivo. Para darles una idea. Puede ser que esto sea unos, no sé, 5 centímetros, 6 centímetros. Este ancho puede ser 3, ¿sí? La profundidad, tal vez 3, 4 también. O sea, son dispositivos pequeños. Son electrónicos, está bien. Como pueden ver, tienen algunas partes que vamos a ir indicándoles. Es, tienen una bobina, si quieren, para tener una idea. Y esa bobina se los representa, lo vamos a representar inicialmente de esta forma, porque es general. Porque dependiendo del tipo, esta bobina tiene una representación, si quieren. Pero todos los temporizadores tienen bobina. No importa el tipo. Y también, todos los temporizadores tienen una leva, un potenciómetro de ajuste, que nos permite introducir los retardos de tiempo. Y esa leva de ajuste lo tenemos con una escala graduada en tiempo, ¿sí? Puede ser, si quieren, segundos, por ejemplo. Puede ir, no sé, de 0 a 5 o a 10 segundos. O puede ir de 0 a 60 segundos. O puede ir de 30 a 120 segundos, etc. O puede estar en minutos, o puede estar en horas. Esa escala también nosotros lo escogemos en función de, bueno, el problema, ¿no? Estamos en función del problema. De nuestro proceso, de ese requerimiento de los retardos. Y también dispone de unos contactos auxiliares. Como cualquier equipo. Entonces, estos contactos auxiliares también pueden tener, puede, dispone normalmente un temporizador. Pueden ser abiertos o también pueden ser cesados. Pero estos auxiliares, bueno, son un poco especiales. Los contactos, normalmente, bueno, se los va o les vamos a explicar. Y en cada aplicación tienen, digamos, alguna función específica. Sí, se abren o se cierran. Pero lo que tenemos que entender es cuándo se abren y cuándo se cierran. O si se abren, se cierran varias veces, ¿no es? Durante su operación de este. Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, cualquier tipo de temporizador, vamos a hablar siempre de la presencia de su bobina, de sus auxiliares y de su leva de ajuste de tiempo. Bueno, los auxiliares y la bobina, normalmente, lo vamos a usar en los esquemas de mando que vamos a empezar a diseñar. Y bueno, todos aquellos elementos que hemos indicado, como bobinas de contactores, contactos auxiliares de selecto térmico, etcétera, etcétera, están en el mando y estos más. Entonces, cuando hagamos diseño de mando, vamos a usar todos esos elementos. Bueno, ok. Entonces, todos los deles de tiempo tienen esas características. Para tener una idea, esta es la leva de ajuste, que es esta. La bobina, aquí está el terminal A, no se ve muy bien. Y este es el terminal B, este es A y B de la bobina. Y luego tiene auxiliares. Este es un contacto, este en este caso es el 15, 16 y 18. Entonces, este 15 y este 17 están puenteados. Es el 15, el 16 es cesado y con el 18 es un abierto. Entonces, puede haber contactos de ese tipo, que son solapados, contactos o contactos también de este tipo, que son independientes. Ambos son los mismos. Normalmente siempre traen un contacto cesado y un abierto, disponibles. Muy difícil de conseguir, salvo con algunos, que tengan más de un contacto cesado, dos cesados, si quieren, no. Normalmente viene con uno, un cesado y un abierto. Ok. Vamos a ir viendo entonces los diferentes tipos, ya, de geles de tiempo que existen. Bien, este es un geles de tiempo, como pueden ver ahí, de la línea Morley. Es Yankee, si quieren. Y, bueno, es un geles de tiempo que, en forma general, sí, tiene su bobina. Su bobina, A1 y A2. Esos son los terminales de la bobina, si quieren. Y estos terminales A1 y A2. Y luego tenemos su leva de ajuste, en segundos. Y sus contactos auxiliares, 15-16 y 15-18, cesado y abierto. ¿Qué tiene? Es el geles de tiempo. Bueno, este fabricante, entonces, tiene su diseño. No es muy difícil de que se parezcan. Ya hemos explicado un poquito en geles térmicos. También les hemos mostrado, de que no hay copia de un fabricante a otro, ¿no ve? Sí. Algunos van a tener los contactos todo abajo. Los terminales de la bobina arriba. Esto a un cortocostado. Bueno, no interesa, ¿no ve? Pero todos tienen los mismos componentes. Y este es un geles de tiempo. Bien. Pero este geles de tiempo se denomina geles de tiempo conceptado a la conexión. Que es uno de los geles de tiempo que más se utiliza, digamos, en el diseño de los circuitos de mando. Porque los procesos en sí, cuando son aquellos procesos reales a los cuales vamos a hacer referencia. O sea, en la mayoría de las aplicaciones hacen o tienen necesidad de introducir retardos de tiempo a la conexión. No hay problema. Si necesitamos, hay que usarlo. ¿Vale? Lo importante es darnos cuenta cuál es el tipo de geles que nos va a dar la solución más adecuada. Bien, entonces, como pueden ver, la levita, en este caso, por ejemplo, está en segundos. Y se puede ajustar desde cero a diez, quince, veinte, veinticinco, treinta segundos. Más de eso no hay. Si necesitan de más tiempo, entonces comprarán, ¿no ve? ¿Sí? Un otro que tenga, si quieren, menos o más. Eso ya depende de ustedes. Depende de la necesidad que tengan. Luego, su bobina siempre va a estar presente. Claramente nos dice si es alterna, si a la línea se alimenta aquí y aquí el neutro. Y si es continua el mando, si es positivo o negativo, también ustedes pueden alimentar con continua. Sí. Cuando ustedes compren, tienen que definir si es para continua o es para alterna. ¿De qué depende, esos jóvenes? Del mando. La tensión del mando que hemos ido hablando ya, ¿no veis? Y se les ha dicho, bueno, el mando puede ser dos veinte voltios fase neutro o ciento veinticinco voltios de C, positivo o negativo. Siempre son las dos tensiones que se manejan, ¿no? Entonces, si compran ustedes un ZL de tiempo y va a estar en el mando. Entonces, si mi mando es de C, compro para de C. Si lanza C, compro para C. Ok. Vamos a representarlo aquí un poquito a ese ZL de tiempo con retalda la conexión que hemos visto a la anterior físicamente. Pero para que ustedes se den cuenta, ¿no? Su bobina tiene esta simbología, Jóvis. Tiene una cruz, sí. ¿Vale? Con la cual ustedes pueden reconocer lo que es ZL de tiempo es con retalda la conexión. No hay forma de equivocarse. Los chinos, yang, lo que sea, sí. Lo simbolizan de la misma forma. Sí, algunos no usan toda la mitad del espacio, sino son un poco menos. No hay problema, pero hay una cruz. En este caso, que nos muestra que el ZL de tiempo es con retalda la conexión en la bobina, Jóvis. Por el tema de contactos y de leva de ajuste de tiempo, yo no puedo reconocer si es con ZL con retalda la conexión o qué es. No. Por la bobina. Ok. Entonces, este es un ZL de tiempo con retalda la conexión. Su bobina se simboliza de esta forma. Sus auxiliares, como siempre, tiene dos. Y su leva de tiempo, que puede ir en segundos, en, no sé, minutos u horas. Eso ya depende. Bueno, ok. Bueno, ¿qué se debe hacer para poder entender cómo trabaja este ZL de tiempo con retalda con la conexión? Bueno, en la práctica, ustedes van a diseñar el mando. Una vez que dicen el mando, utilizando un ZL de tiempo específico, como ser, por ejemplo, un ZL de tiempo con retalda la conexión. Harán el cableado. Y, bueno, comprarán y cablearán. Y, bueno, antes de ponerlo en servicio, antes de ponerlo en servicio, yo debo comprobar si el mando está bien. Para eso, lo primero que se hace en el tema del mando, específicamente concentrándonos en el tema del ZL de tiempo, lo primero que hay que hacer, jóvenes, antes de poder, si quieren, energizar un circuito de mando, lo correcto es que lo primero que debo hacer es ajustar el ZL de tiempo. O sea, si no ajuste esto, seguramente voy a energizar el mando y no va a trabajar bien, porque no estaba ajustado. Entonces, lo primero que tengo que fijarme, en este caso, en el tema del ZL, no estoy hablando de otras cosas, ¿no? Del ZL de tiempo, retalda la conexión. Si ya está armado, vengo que ajustar. ¿Cuánto? El ZL de tiempo, 5 segundos, 10 segundos, 3.5 segundos, no sé, me di 30, 120 segundos, 100, sí. Eso yo tengo que ajustarlo. Con mi potenciómetro, hago el ajuste en el ZL. Listo. Eso se lo hacemos, lo hemos anotado aquí para ustedes, jóvenes, para que tengan y recuerden de cómo trabaja esto. Entonces, el primer paso que hay que hacer para ya un uso de que ese dispositivo puede trabajar correctamente, ustedes deben introducir en la leva de ajuste de ZL de tiempo el retardo de tiempo. Muy bien. Quiero que, ¿no? Controlar ese retardo va a ser 10 segundos. Muy bien. Agarro mi levita y coloco a ese tiempo de 10 segundos. Y listo. Ya está ajustado. Luego, ¿qué hago? Bueno, luego debo proceder a energizar seguramente, ¿no? Para que trabaje mi ZL de tiempo, una vez que ha ajustado, el señor va a trabajar sí y solo sí. Hacen llegar energía, tensión a la bobina del ZL de tiempo. Si no le hacen llegar, jóvenes, el ZL nunca trabaja. Entonces, no pueden olvidarse. No es solo ajustarlo y ya está trabajando. No, no, no. Tenemos que hacer llegar tensión para que empiece a trabajar. Entonces, el segundo paso que se hace es energizar la bobina del ZL de tiempo. Entonces, cuando yo energizo la bobina, hago llegar la tensión, o 220 o 125, no importa, pero hago llegar. En ese instante, jóvenes, cuando ustedes energizan la bobina del ZL de tiempo, en el ZL lo que sucede es de que este reloj que se ha ajustado, empieza a realizar su conteo. Y los contactos auxiliares, jóvenes, no les pasa nada. O sea, yo energizo, no es que este se abra y este se cierre. No. Solo energizo, este sigue cesado y este sigue abierto. Y el señor empieza a contar. Entonces, eso claramente está especificado. Si energizamos la bobina del ZL de tiempo, al energizar la bobina del tiempo, al mismo instante, iniciamos la cuenta de nuestro reloj. ¿Sí? Empieza a contar. Si han puesto 10 segundos, cero va a ir contado. Eso es lo que pasa. ¿Te han puesto media hora? Media hora. ¿Sí? No tengo que desesperarlo. ¿Y luego qué sucede? Lo que tiene que suceder, jóvenes, es que éste debe terminar de contar. Entonces, tengo que esperar. Por eso el tercer paso dice, finalizada la cuenta del reloj, cuando termine, va a haber, dice, hay un cambio instantáneo de estado de sus contactos auxiliares. Ah, o sea que termina de contar, y estos auxiliares, dice, cambian de estado. El cesado se abre y el abierto se cierra. ¿Cuándo? Cuando termina de contar. Y se queda, dice, en ese estado, el reloj de tiempo, por tiempo indefinido. ¿Sí? Se queda así. Después de eso no hace nada. Muy bien. Si quieren ustedes usarlo en un nuevo ciclo, o sea, quieren volverlo a usar, debemos desenergizar la bobina del LEDT. O sea, esto ha terminado de contar, este contar se ha abierto, se ha cesado. Listo, esto está energizado, sabemos ya, y se queda ahí, hemos dicho. Si pasa una hora, sigue así. Si pasa dos horas, también. Entonces, si quiero volver a usar esto, lo que tengo que hacer es desenergizar esta bobina. Al desenergizar la bobina, jóvenes, lo que sucede es de que el reloj se desetea. Y los contactos vuelven a su condición inicial. Estaba abierto, se cierra. Estaba cerrado, se cierra. Eso es lo que sucede con este ZLE. Así trabaja. Muy bien. Podemos representarlo gráficamente también. Bueno, eso no hay mucho problema. Aquí están viendo, si quieren, esta gráfica, la bobina y los contactos auxiliares, su forma de trabajo. Para recordar, cuando es de tardo la conexión, hemos dicho, lo que se hace primero es ajustar la leva. Hemos ajustado a 10 segundos, a 20, lo que sea. Para que inicie su trabajo, ¿qué hacemos? Energizamos la bobina. ¿Sí? Lo energizamos. ¿Y qué sucede en ese estado, en ese instante? ¿Su contacto cambia de estado? No. ¿Y qué pasa con la bobina? La bobina se queda energizada. ¿Sí? ¿Y qué pasa con su reloj? Ah, su reloj empieza a contar. ¿Sí? Está contando. Hasta que pase ese tiempo que ustedes se han ajustado. Cuando pasa ese tiempo que han ajustado, ¿qué pasa con el contacto? El contacto cambia de estado. Si era, estaba abierto, se cierra. O si estaba cesado, se abre. Y se queda así, hemos dicho, todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes desenergicen la bobina. Y los contactos vuelven a su estado inicial y la leva se desetea. Y está listo para volver a hacer este mismo trabajo nuevamente. Esto es lo mismo, jóvenes. Otra forma desde presentada. Entonces, este es el éxito de tiempo que decimos. Desde tarde a la conexión. Ustedes pueden utilizarlo. Ahora, ¿en qué aplicaciones, por ejemplo? Para arranque estrella delta, por ejemplo, esto necesito. Cuando va a arrancar en estrella, jóvenes, este señor va a empezar a trabajar. Va a empezar a contar. Y cuando termine, con estos contactos, lo que va a hacer es desconectar el contactor de estrella. O este, lo va a desconectar. Y con este otro, si quieren, va a conectar el contactor de delta. Y se queda así. ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes lo paren. Desenergicen esta bobina. ¿Con qué? Con el botón de parada seguramente. Algún rato, cuando se vayan, todo se para. Y al día siguiente vuelven y vuelven a arrancar. ¿Vale? No siempre para ese caso solamente, ¿no? Es que depende de qué problema estamos hablando. De qué aplicación. Si hay otra aplicación donde, bueno, yo requiero a este dispositivo. Por ejemplo, un arranque sucesivo de motores. Tengo varios motores, pero yo quiero arrancar el primer motor, si quieren, en forma instantánea. Un segundo motor después de 10 minutos. Un tercer motor después de 15. Bueno, no hay problema. Necesito desde tarde, pero sí. Para el segundo motor necesito. Para el tercer motor también necesito. Entonces, a veces podemos usar uno o dos de este tiempo también. Entonces, en función de eso, ustedes pueden usar Alzele cuando ustedes lo requieran. Pero lo importante es que conozcan cómo trabajan. Y si ya conocen, bueno, entonces es solo interpretar la aplicación que nos han indicado, cómo trabajan. Y decir, pues, bueno, sus soluciones con el retardo a la conexión y listo, los resuelvo el problema. ¿No ve? Ok. Bien, vamos a ver otro, otro. Relé de tiempo que también está disponible, si quieren, en este caso, ¿no? Es el relé de tiempo con retardo a la desconexión. El anterior era retardo a la conexión. Este es ahora retardo a la desconexión. La bobina, jóvenes, de ese relé de tiempo, entonces se lo representa de esta forma, ¿sí? Es muy difícil de que yo pueda confundirme con este, ¿no ve? Entonces, el momento en que yo veo esta simbología, automáticamente, para mí, es un relé de tiempo con retardo a la desconexión. Tiene sus auxiliares, jóvenes, y tiene su leva de ajuste, como todo temporizador, se les ha dicho. Entonces, lo primero que debemos hacer, como siempre, es hacer el ajuste, como dice aquí, introducir en la leva de ajuste del relé, el tiempo de retardo. Entonces, hay que ajustar, no sé, a 20 segundos, a 30, a 40, el tiempo, hay que ajustar. Muy bien. Una vez ajustado, jóvenes, ahora para que trabaje este relé de tiempo electrónico, necesita que se energice su bobina. Si no energizan, no trabajan. Entonces, hacemos llegar la energía, la tensión, o los 20, la que se quiera, hacemos llegar a la bobina. Y qué sucede con su reloj, y qué sucede con sus contactos auxiliares. Bien. En este caso, hemos energizado y hemos hecho el ajuste, hemos introducido el retardo, 20 segundos, digamos. Hemos energizado, cuando se energiza, jóvenes, suceden dos cosas. Al mismo tiempo, energizan, suceden dos cosas. En el anterior, sucedía una cosa, empezaba a contar el reloj. Ahora no. Cuando yo energizo, los auxiliares cambian de esta obra. En el mismo instante. Energizo, este contacto se abre, se cierra. Y a la vez, al mismo tiempo, este inicia el conteo. Empieza a contar. Ah, perfecto. ¿Y es igual al anterior? No, ya no es igual. O sea, ¿qué estamos haciendo? Hemos energizado, empieza a contar, pero también, en ese mismo instante, ha cambiado de estado los contactos. Este estaba abierto, o se ha cesado, se ha abierto. ¿No ve? Y este que estaba abierto, se ha cesado. Y el reloj está contando. Y eso también está aquí. Segundo paso, ¿qué hay que hacer? Inexar la bobina. Y al mismo instante, se inicia la cuenta del reloj. Y hay un cambio de estado de sus auxiliares. Eso está. ¿Ok? Entonces, queda así. Hay que ver que termine la cuenta, ¿no? Si es media hora, hay que esperar media hora. Y cuando termina la cuenta del reloj, Los auxiliares, dice, hay un cambio de estado de sus contactos auxiliares. O sea, nuevamente sus auxiliares cambian de estado. Otras palabras, vuelven a su condición inicial. Y permanecen en ese estado. Entonces, cuando hemos hecho al principio, energizamos, Contactos cambian de estado, se abre, se cieza, y pues a contar. Termina de contar este. Este contacto, ¿no ve? Que estaba cesado, se vuelve a abrir. Y este que estaba abierto, se vuelve a cesar. Y se quedan así, ¿no? Todo el tiempo. Si ustedes observan, en ese estado, La bobina está energizada, Los contactos ya están en su estado inicial, Y el reloj también está actuando. Entonces, para usarlo en otro ciclo, Lo que tienen que hacer es quitar la tensión a la bobina, Los contactos ya no vuelven a su estado inicial, Ya están en su estado inicial, Y se desetea el reloj. Y está listo para usarlo nuevamente en otro ciclo, Si quiere. Esa es su forma de trabajo de este dispositivo. Así trabaja. Entonces, dependiendo de la aplicación, Yo tengo que ir viendo en los problemas que se nos plantean, Cómo vamos a ir resolviendo algunos ejercicios de aplicación. Entonces, tenemos que leer bien, ¿no? Y ver las bondades que tiene este gelé, De temporizador, Cuando yo tardo la desconexión, Que me permitan resolver, digamos, Alguna necesidad que tenga, en este caso, mi proceso. Si hay esa necesidad, yo cumplo con el uso de este gelé, perfecto. No hay ningún lío. Lo importante es que ustedes conozcan, O cómo trabajar. ¿No? Eso es lo más importante. Y no confundirnos. Mucha gente a veces confunda. Si me confundo, bueno, estoy haciendo cualquier otra cosa, Menos lo que debería hacer. Entonces, ok. Hay un otro gelé, Que también, Otro tipo, Un temporizador, Que se lo llama gelé también, jóvenes, Gelé de tiempo, Denominado de cortcircuito. Pero, Antes de empezar esto, Indicarles que nada tiene que ver, jóvenes, Con cortcircuito. No sé de dónde se inventan ustedes. Y me hacen unas explicaciones bárbaras. Bueno, no sé de dónde. El nombre es, Se le de tiempo de corto. Pero, Nada tiene que ver con la presencia de un corto, si quieren. Si no, Vamos a explicarles de dónde nace ese su nombre. ¿Por qué se le llama de esa forma? Bien. Como cualquier gelé, De tiempo, De retardo a la conexión, A la desconexión, Este gelé también tiene su bobina, Sus contactos principales, Y su leva de ajuste. Su bobina tiene esta simbología. Diferente a la anterior, Y diferente a la anterior. Entonces, no hay forma de poder, Si quieren, Confundir, Sus auxiliares normales, ¿Sí? Y una leva de ajuste de tiempo. Bien. Para que podamos hacer, Trabajar a este gelé de tiempo, De corto, Lo que necesitamos es, Inicialmente, Como en cualquiera de los anteriores, Introducir en la leva de ajuste, El retardo de tiempo. Lo primero, Sí. Hay que introducir. Entonces, Hay que ajustar esto primero. A un balón. Muy bien. Y ya hemos ajustado, 15 segundos, Por decir. Y ahora, Debe trabajar este caballero. Para trabajar, Tenemos que energizar su bobina. Entonces, Energizamos su bobina. ¿Y ahora qué sucede con estos dos elementos? Lo que sucede, jóvenes, Es igual que en el caso anterior, De tardo a la desconexión, Sus auxiliares cambian de estado. O sea, Energizan, Y este contacto se abre, Y este contacto se ciesa. Ah, Igualito que el de, De tardo a la desconexión. Hasta ahí, Igualito. ¿Qué pasa con la leva? Inicia su cuenta, Si digo, Inicia su cuenta, Y estamos fregados, Por ser días de tardo a la desconexión. No cuenta, O sea que, Este se energiza, ¿Vale? Cambian de estado sus auxiliares, Pero la leva de tiempo, No se energiza. No hay conteo del reloj. No hace nada. Muy bien. Eso también, Está anotado aquí, Energizamos la bobina del reloj. Al mismo tiempo, Hay un cambio de estado de sus contactos auxiliares. ¿No? ¿Ya? Y, Bueno, Y permanece en ese estado. O sea, No hay cuenta del reloj. Se queda así. ¿Para qué voy a hablar del reloj si no hace nada? Y permanece así. Muy bien. Entonces, Hemos energizado, Están cambiando, Y ustedes, No pasa nada. ¿Y ahora qué hacemos? Si ustedes se quedan así, Esto nunca va a trabajar, Y van a esperar, Tal vez, No sé, 15 minutos a esperar. No está contando. Entonces, Si en la práctica están armando esto, Esperan 15 minutos, No va a hacer nada. Pasa media hora, No hace nada. Una hora, Cinco horas, Ocho horas, Y no pasa nada. Si se queda así, Jóvenes, Y no hacemos nada, Esto es el reloj, No trabaja. ¿Y ahora cuándo va a trabajar? Bueno, Cuando este reloj, Empiece a contar. ¿Y cuándo empieza a contar? Cuando ustedes quiten la energía, A este, A esta movida. Entonces, Para que el reloj de tiempo, Pueda trabajar. A ver, Para que el reloj pueda trabajar. Para que el reloj pueda trabajar. Nada más. Nada más. Se quitan la tensión a la bobina, Y el señor empieza a contar. Sus contactos no. Está abierto, Está cesado. Se quedan así nomás. Solo, Cuando le quitan la tensión, Solo empieza a contar. Y ahora está trabajando. Sin su bobina, No tiene energía, Pero está trabajando. Entonces, Van a pasar los 15 minutos, ¿Ven? Terminada la cuenta del reloj. ¿Ven? ¿Qué va a suceder? Va a haber un cambio de estado de los contactos. O sea, Este contacto se va a abrir, Y este otro se va a cesar. O sea, Va a volver a su condición inicial. ¿Sí? Pero, ¿Cuándo está trabajando? Está trabajando cuando ahí está desconectado la bobina. ¿Ven? Entonces, Al terminar de contar, Sucede eso. Entonces, La bobina ya está desconectada. Los contactos ya están en su condición inicial. Y el reloj también ya se hace ese tema. O sea, Ya está listo para otro ciclo. Ya no tengo que estar diciendo, Para otro ciclo, De nuevo, Desenergiz. No, Ya está desenergizado. ¿Ven? Entonces, Finalizada la cuenta del reloj, Hay un nuevo cambio de estado. Están los contactos auxiliares, Retornando a su estado inicial. Y permanece en ese estado. ¿No? Si se desea hacer su nuevo ciclo, Debe nuevamente enexar la bobina. Otra vuelta. No tengo que desenergizarlo ya, Porque ya está desenergizado. Entonces, Este tiene un trabajo Diferente a los anteriores. ¿Ven? Entonces, Este, Se lee de tiempo, De corto. Se lo llama así. Porque trabaja, Cuando no hay energía, En su bobina. Y bueno, Eso se asemeja, Muchos, Si quieren, De ahí viene su nombre. A que cuando nosotros estamos en casa, Por ejemplo, Y cuando no tenemos energía, Bueno, Cuando hay un corto, Decimos, No hay energía. Entonces, De esa forma, ¿No? A este se lo llama, ¿No? Un se le dé tiempo de corto, ¿No? Haciéndonos referencia de que, Si no hay energía en la bobina, Este señor recién empieza a trabajar. ¿Ya? Ante pérdida de energía de su bobina. Entonces, En una aplicación, En la parte industrial, Ustedes tienen que, ¿No? Ver, De que, Este se le, ¿No? Va a trabajar, En algún instante, Que ustedes quieran, Pero, Para eso, Para que trabaje, Ustedes deben quitar la energía de esta bobina. Ya sea ustedes, O algún otro elemento, Tendrá que quitarle la energía, Para que trabaje. Porque si no, Nunca va a trabajar. Ok. Entonces, Para sus aplicaciones, También hay que, En este caso, Ir viendo, Sus, Bondades de esto, Y el problema, ¿No? Hay que, Entender el problema que tenemos. Y si ahí, Necesita de que, Pueda usar este dispositivo, En una aplicación dada, Bueno, Que involucra, Justamente, ¿No? Esa desenergización, De la bobina, Para que pueda trabajar, Por alguna razón, Bueno, Está bien. Ahora, Esa desenergización, De la bobina, Puede darse de varias maneras. Un ejemplo, Otro temporizador, Le puede desconectar, Esa bobina. Otro ejemplo, Cuando presiona, El pulsador de parada, Yo, O el usuario, También, Le estoy quitando energía, Y, Pues, De cien, Va a empezar a trabajar. Eso ya depende, Depende. O uso un contacto auxiliar, Que no ve, Que le quita, La, La energía, A la bobina, Y, Por alguna razón, Que mi proceso, Me está solicitando, Bueno, Pues, Necesito, ¿No? Eso está en función, De las aplicaciones, Que podamos, Ir viendo, Y, Para las cuales, Podemos usar. Entonces, De estas tres, Dependiendo del problema, Ustedes elegirán, La adecuada, ¿No? Si, No he entendido bien, Bueno, Entonces, Elijo tal vez, La inadecuada, Y no voy a poder resolverlo, Me voy a complicar la vida, Y el tiempo va pasando, Bueno, Ok, Otro, Dele de tiempo, Que también, Se utiliza bastante, Es el, Dele de tiempo, Denominado intermitente, Un, Delecito, Si quieren, Que, Como su nombre indica, De trabajo intermitente, Ya se les ha explicado, Que es intermitencia, Ustedes jóvenes, Motores, Hemos dicho, Los motores, Jaula, Pueden tener, Trabajo pesado, Cuando tienen, Funcionamiento intermitente, Que es funcionamiento intermitente, Por ejemplo, Un compresor, Funciona, Para, Funciona, Para, Funciona, Para, Si, Bueno, Eso es intermitente, ¿No? O tengo un motorcito, Que no es compresor, Lo que sea, ¿No? O es una bomba, Quiero que funcione, Y luego pare, Quiero que funcione, Que pare, Si, No hay problema, Alguien tiene que hacer eso, ¿No? Que sea automático, Las, Los 24 horas del día, No necesito yo estar ahí, Con mis de los 5 minutos, Hay que parar, Ahora 10 minutos, Hay que encender, No, No, A contratar para eso, ¿No? Si eso lo hace automático, ¿Quién lo puede hacer? Por ejemplo, Este es el E de tiempo, Intermitente, Entonces, La simbología de este es el E, Bueno, Como ustedes pueden ver, Es completamente diferente, A los anteriores, Y también, Tal vez, Una forma, Desde conocerlo, Adicionalmente, Es que este es el E, Tiene dos levas de ajuste, Tiene dos relojitos, ¿Cómo es funcionamiento intermitente? Entonces, ¿No? Funciona para, O para y funciona, Eso también tienen que tratar de entender, Intermitencia significa que para y funciona, Reposa y funciona, Reposa y funciona, O al revés, Funciona y reposa, Funciona y reposa, Sí, No es problema, Es intermitencia, ¿No? Intermitencia, También puede haber con inversión de giro, Puede haber, Funciona derecha, Luego que hace para, Luego funciona izquierda, Luego para, ¿Sí? Hay cambio de giro, Pero también hay intermitencia, Entonces, En función de eso, Bueno, Hay que ir manejándolo, Entonces, Estas dos levas de ajuste, Sirven para introducir, Los ajustes, ¿No? Para, Este, Se le dé tiempo, Uno de ellos, Seguramente, Si quieren, Para que, Controle, El funcionamiento, De un motor, Por decirlo, Y el otro, Para que controle el reposo, O viceversa, No hay problema, Los tiempos, Pueden ser de ambos igual, Pueden ser del, Primero más grande, Que del otro, O más pequeño, Eso, No interesa, Está en función, De la necesidad, Pero hay dos levas de ajuste, Juego de auxiliar, Si, No hay dos juegos, Es uno solo, Un solo juego normal, Muy bien, Al ser un se le dé tiempo, También, En este caso, Denominado intermitente, Permitente, Y electrónico, Necesita energía, Para trabajar, También, Sí, Su trabajo, Ya es un poquito, Más, Complejo, Podemos decir, En cuanto a su explicación, Pero bueno, Trabaja de esa forma, Bien, Inicialmente, ¿Qué debemos hacer, Para poner en servicio, Si ya está cableado, Hecho el diseño, Primero, Deben ajustar, Las levas, Introducir, En estas levas, Los retardos, De tiempo, Tiempos iguales, Tiempos diferentes, Uno mayor a otro, Menor, No interesa, Pero hay que introducir, Los tiempos, No sé, El primero 10, El segundo 20, Listo, No hay problema, Ya nos ajusta, O el primero 30, Y el segundo, No sé, 10 minutos, Puede ser también, Eso ya depende, Bien, ¿Cómo trabaja jóvenes? Entonces, Lo primero, No también, Es decir, Introducir, En las levas, En las levas, De ajuste, Desde el de tiempo, Los retardos, De tiempo, Sí, Dos retardos, Plural, Ya no, Sí, Luego, ¿Qué debemos hacer? Es un dispositivo electrónico, Como has dicho, Hay que energizar la bobina, ¿Y qué sucede? En el mismo instante, Ustedes energizan, La bobina desde lejos, Y en ese mismo instante, Cambia de estado, ¿No? Su, En este caso, Sus contactos auxiliares, Cambian de estado, ¿No ven? Su juego de contactos auxiliares, Está bien, O sea, Que el cerrado se abre, La vida se cierra, Y dice, Se inicia el conteo, De su primer celo, Ah, Ahí, Hay una, Pequeña diferencia, ¿No ven? Cuando está inicialmente, Esto ajustado, A valores que nosotros queremos, Lo primero que hacemos, Es energizar la bobina, Y estos contactos, Dice que cambian de estado, Y, Cuando energizo la bobina, Los contactos cambian de estado, Al mismo tiempo, Y también, Al mismo tiempo, Este primer reloj, Empieza a contar, No el segundo, El primer reloj, Muy bien, Entonces, Está contando, ¿Qué debemos hacer? Esperarnos, ¿No? A que termine de contar, Esperarnos, Cuando finaliza la cuenta, Del primer reloj, Del primer reloj, ¿Vale? Cuando finaliza la cuenta, Termina, Nuevamente, Hay un cambio de estado, De los contactos, ¿Qué significa? Que este contacto, Que estaba cesado, Se vuelve a abrir, Y este, Que estaba abierto, Se vuelve a cesar, Vuelven a su condición, Inicial, Muy bien, Y en ese instante, Cuando vuelven, A su condición inicial, Empieza a contar, El segundo reloj, Entonces, Si se dan cuenta, Este primer reloj, Está contando, El tiempo que este, Permanece cesado, O el tiempo que este, Permanece abierto, Y este segundo, Va a controlar, El tiempo que este, Está cesado, Y el tiempo que este, Está abierto, Bien, Eso es lo que sucede, Entonces, Se habilita, El segundo reloj, Esto está en su condición, Así ya, Ya han retornado, Y esta cuenta, Espera, Vemos, Treinta, Cuarenta, Y estos, Permanecen así, Cuando termina, Jóvenes, Nuevamente, Este se abre, Y se cierra, Y, Este se desetea, Y nuevamente, Se habilita, El primer reloj, De nuevo cuenta este, Y así sucesivamente, Va a ir, Todo el tiempo, Jóvenes, Entonces, Estos relojes, Están trabajando, Controlando, Los tiempos, En que unos, Permanecen cesados, U otros, Permanecen abiertos, Y este también, A la inversa, ¿No ven? Sí, Entonces, Ese es el detalle, Y eso trabaja, En forma intermitente, ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito, Si quieren usarlo, En un nuevo ciclo, Debemos desenergizar, La bobina, Desde el eletrión, Y luego, Todo se establece, Su condición inicial, Y luego, Volver a energizar, Y vuelve a trabajar, De la misma forma, Ese es la, El trabajo que tiene, Entonces, En función de eso, Ustedes, En las aplicaciones, Cuando haya intermitencia, Ya sea, En reposo, O funcionamiento, Funcionamiento en reposo, O otro tipo de intermitencia, No sé, ¿No ven? Ustedes pueden manejar, Los contactos abiertos, Los cerrados, Ambos, No sé, Eso ya depende, ¿No? Estamos nosotros, Tenemos disponibles, Los dos contactos, Para el problema, Si, Si el problema, No requiere usar ambos, Y necesito, Solo controlar el cesado, Y también el abierto, El cesado, Solo el cesado, Bueno, Pues, Entonces, Lo voy a controlar, Este va a controlar, El tiempo que este está abierto, Y este va a controlar, El tiempo que este está cesado, Si mi aplicación, Se resuelve con eso, Perfecto, O, Quiero al revés, También, Eso ya depende, ¿No es? Ok, Entonces, Este CL también, Es un CL bastante utilizado, Específicamente, Como dicen, Para trabajos intermitentes, ¿No? No hay, Otra aplicación, Que se la pueda usar, Ahora, Si alguien no quiere usar esto, Bueno, Y quiere hacer un esquema, De mando, Con intermitente, Pero, No ha estudiado esto, Y solo ha estudiado los anteriores, También se puede hacer, Con dos, ¿No es? Es posible hacerlo, Si, El mando, Se complica más, Si, Pues, Necesariamente, ¿No es? Entonces, Si no he estudiado esto, Voy a trabajar con nosotros, Puedo hacerlo, ¿No es? Si, Pero requiere mayor esfuerzo, Pero si alguien conoce, Esto, Bueno, Pues, No necesita, Y lo aplica esto, Y listo, ¿No es? Ok, Entonces, Está en función, De las aplicaciones, Que podemos ir viendo, Esto es, El, Desarrollo, Si quieren, De, El tema del trabajo, De los contactos, Sobre todo, ¿No? Y los tiempos, En los cuales están, Eh, Bien, Esos son, Digamos, Los, Se les dé tiempo, Más, Mayormente, Utilizados, O de mayor aplicación, En casi todas, Las aplicaciones, Que se quieran, Ese control, De tiempo, Jóvenes, ¿No? Eh, Muchas veces, Podemos usar, Un celeno más, A veces en el mando, Dos, A veces tres, O cinco, Eso ya depende, Pueden ser diferentes, También, No ser, Todos tienen que ser igualitos, Depende del problema, Ahora, La especificación, De estos celés de tiempo, Bueno, Para comprarlos, Jóvenes, Bueno, Necesariamente, Hay que indicar, Algunos datos, Que son importantes, ¿No? Eh, Como, ¿Cuál es, Por ejemplo, El tipo de cociente, Que van a, Para qué quieren, Para alterna, O para continuo, ¿Sí? También, Para qué tensión, Quieren, ¿Sí? Dos veinte, Ciento veinticinco, Está bien, Si es dos veinte, Es alterna, Si es ciento veinticinco, Es deceno, ¿Sí? La frecuencia, Si estamos con alterna, Cincuenta G, Si es continuo, No hay frecuencia, Franja de tiempos, Eso es para regular el reloj, Eso es importante, Jóvenes, Tienen que ver el proceso, Entender de qué tiempos, Están queriendo controlar, Y de tal manera, Que ustedes puedan ajustar, En las levas, Lo más preciso posible, A sus tiempos, Y luego, El tipo de temporizador, ¿Sí? ¿Cuál es el que quiere? El detardo a la conexión, El intermitente, El de cortocircuito, El detardo a la desconexión, Cualquiera, Y en función de eso, Bueno, Especificarlo adecuadamente, Y bueno, Para poder disponer, Y resolverlo, ¿No ve? Sí, Bien, Y en estos últimos tiempos, Ha aparecido un otro, Unzalé de tiempo, Que se llama, Unzalé de tiempo programable, Es un dispositivo, Un poquito, Especial, Si quieren, Tiene, Si quieren, ¿Cómo se puede decir? Agrupado, Si quieren, En uno solo, Algunas, Algunas funciones, De programación, De celest de tiempo, Que hemos ido describiendo, Que se las puede lograr, Con este, ¿No ve? Pero eso no significa, Que, Cuando llamamos, Del de tiempo programable, Significa que ustedes, A este, Lo programen, Para que trabaje, Como celest de tiempo, Con detardo a la conexión, Si quieren, Entonces, Si lo han programado así, este es un ZLE de tiempo cuando se tarda la conexión si ustedes lo programan para que trabaje con un ZLE de tiempo de corto o intermitente bueno, ese ZLE es intermitente o sea, no puede tener dos funciones a la vez entonces eso hace de que digamos este ZLEcito yo lo puedo usar de una forma o de otra forma programándole, pero no significa que de ambas cosas puede hacer en una aplicación si lo quiero usar como ZLE intermitente, puedo hacerlo en otra aplicación quiero usarlo como otro ZLE de otro tipo, puedo hacerlo estos otros no cambian es intermitente intermitente y listo desde tarde la conexión desde tarde la conexión entonces estos ZLEs que están últimamente apareciendo bueno como siempre se trata de mejorar de dar mayores soluciones más ventajas al usuario de tal forma que pueda ir manejando de forma más adecuada y o resolver el problema en forma más simple también pero bueno el dispositivo viene igual es electrónico también tiene las mismas partes también tiene bobina tiene sus contactos auxiliares pero tiene otros detalles adicionales que hay que ir observando para poder de alguna forma utilizarlo en alguna aplicación para eso jóvenes el como pueden ver este este dispositivo este ZLE de tiempo programable podemos decir tiene si quieren una de sus caras laterales si quieren izquierda o derecha grabada las funciones que pueden lograr ustedes con la programación ¿no? de cómo puede operar este ZLE de tiempo ¿sí? entonces para eso bueno hay formas de programarlo si quieren ¿no? ¿sí? de seleccionarlo y bueno tenemos varias formas operativas ¿no? con las cuales pueda responder digamos este ZLE de tiempo entonces aquí pueden ustedes observar si quieren ¿no? en este caso ¿no? y elegir digamos en este caso su comportamiento que va a tener el ZLE de tiempo ¿no? ustedes pueden ver aquí están codificados por letras si quieren A si quieren aquí tienen H B etcétera etcétera y eso tenemos también aquí nosotros descritos ¿no? A H B C D 1 etcétera y aquí tenemos todas las posibilidades también de poder hacer esa selección respectiva ahora yo debo elegir una de estas no puedo tener dos de ellas a la vez ¿no? solo una entonces con esta levita yo escojo si quieren la función que va a tener el ZLE de tiempo programar si selecciono A entonces debo fijarme interpretar estas estas gráficas y poder decir ah es un ZLE con retardo la conexión entonces a partir de ese momento este trabaja de esa forma no puede trabajar de otra forma si yo necesito un trabajo diferente y escojo no sé a ver D1 por decir bueno está bien y puedo yo hacer la programación seleccionando el modo operativo y bueno ¿no? y busco donde es mi D1 y veo que interpreto como como va a trabajar y bueno ese ZLE ya tendrá su correspondiente digamos función ¿no ve? no sé si será con retardo la conexión o la desconexión será intermitente no es intermitente pero aquí lo vemos ¿ya? entonces hay más posibilidades hay más facilidad pero necesitamos aprender un poco a manejar estos potenciómetros ¿no? de tal forma de poder lograr digamos específicamente el trabajo de este ZLE de forma adecuada ¿vale? la conexión la conexión del ZLE también o sea los terminales ya no son iguales ¿sí? no son iguales aquí por ejemplo hay forma de elegir la función luego también ¿no ve? debemos elegir nosotros los tiempos ¿sí? los tiempos hay que ir eligiendo ¿no ve? a través en este caso también de estos potenciómetros que tenemos ya vamos a ir observando y en función de eso vamos a ir eligiendo con este con este jugando con ambos ¿no? las necesidades que podemos lograr ¿no? en el control de los tiempos ¿no? ya vamos a ir observando ese detalle al margen de eso pueden ver ustedes sus terminales ¿sí? como siempre A1 A2 son su bobina terminal 15 16 y 18 contacto cerrado y abierto y hay un borne extra que se llama Y1 y si ustedes observan un poco con detalle esta parte esta parte ¿no? podemos observar ¿no? su bobina A1 A2 el terminal Y1 que sería este que está aquí y terminal 15 16 y 18 que son los terminales respectivos y no tenemos más nada bueno sí y bueno también nos está mostrando que hay que alimentarle con una tensión a su bobina pero también nos está indicando que este terminal Y1 debe tener un control tener un control de poder estar energizado también A1 Y1 a la vez o primero A1 luego Y1 o también puede que no tenga energía entonces en función de eso justamente vamos a tener en cada uno de estos casos ¿no ve? vamos a tener ciertas acciones que realiza el temporizador ¿sí? entonces este es un dispositivo si quieren ¿sí? un poco diferente a los anteriores que hemos visto pero bueno vamos a ir observando que nos permite también tener mayores posibilidades digamos de control de tiempo ¿sí? que en alguna aplicación yo puedo requerir y bueno pues lo utilizo ¿verdad? entonces para eso lo único que hay que hacer es bueno agarrar leer el manual y entenderlo justamente estos estas formas operativas y también un poco observar digamos el detalle del cableado para entender de cómo estamos manejándolo y los ajustes necesarios que hay que hacer en el CLE para que cumpla un determinado tipo de trabajo ¿ya? bien entonces para esa situación jóvenes vamos a ver varios si quieren tipos de operación seleccionando esto y vamos a ir viendo justamente sus curvas ¿no? en este caso sobre todo ¿no? que están relacionados con las tensiones si le llegan a su bobina si el terminal uno está recibiendo no está recibiendo y en función de eso ¿qué sucede con los contactos? si se abren o no se abren ¿no? si está contando el el reloj cuánto está contando etcétera etcétera déjenme 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 verlo ¿sí? son estos dos últimos este es el que estamos viendo este otro veremos si este es algo similar también otra línea si quieren otro fabricante que también nos permite a nosotros de alguna forma es un tele de tiempo multifunción o programable que así se lo llama ¿no? y que también de alguna forma tiene ¿no? alguna particularidad y podemos nosotros tener funciones diferentes de trabajo tal vez menor al anterior pero tiene también digamos ciertas funciones que podemos ir observando de cómo trabaja entonces en función de eso podemos entenderlo digamos en una en una línea como este que es Cruset y esta otra que es Carlo Gavassi italiano si quieren este es francés ¿no? y podemos ir viendo que la diferencia entre unos y otros en estos de tiempo programables o multifunción que así se los conoce ¿ya? antes de entrar en detalle estos a la explicación bueno para no quedar a medias y luego estar continuando con esa temática vamos a quedar ahí ¿ya? vamos a quedar y la próxima clase lo vamos a ver con detalle si quieren ¿no? algunas de estas características operativas y cómo debemos trabajar aquí y cómo debemos trabajar en el cableado respectivo también para que pueda ocurrir ¿no? lo que está programado en cada una de estas curvas características para cada una de esas funciones ¿ya? entonces vamos a quedar ahí jóvenes en esa parte y si hay alguna duda alguna pregunta hasta antes de ese L de tiempo multifunción si tienen alguna duda alguna pregunta me dicen no hay dudas jóvenes bien entonces vamos a terminar ahí ya hemos fijado nuestra fecha de examen jóvenes ustedes ya ya conocen ¿no? es nuestro examen está fijado para el siguiente martes en nuestro horario de clase ¿no? cuidado que se estén olvidados ok que tengan entonces buenas noches jóvenes hasta luego chau Gracias. 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 Gracias.